muy buenas amigos y amigas que tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal seguimos aquí un día más con este de las sofás el último capítulo me dieron tras tras por detrás los chismilladores vamos a ver si soy capaz de vengarme de ellos tengo que decir que ha habido otra nueva actualización hemos estado otra vez con el tema de los sombreadores que pesadilla cada vez que hay una actualización pero bueno vamos allá vamos a intentarlo voy a cortar esta parte porque esto tarda un poquito así que ahora nos vemos vale pues nada pues ya estamos aquí estamos con los sombreadores esto que los sombreadores los chismilladores estos que digo vale y vamos a ver si no nos machacan porque entre otras cosas ahora tengo que recordar valer aquí esos son los sombreadores como como me agachaba porque no me acuerdo como vale yo me voy quitando porque el último día me dieron aquí y de hecho voy a buscarme otro arma porque esta está a punto de irse a la mierda le quedan dos palazos que fue lo que me pasó el último día y no quiero que me pase de nuevo vamos a ver por aquí creo recordar que había un palo tirado en el suelo aquí mira venga vamos a cambiar esto a ver es verdad que este palo es una mierda comparado a lo otro pero bueno vale vamos a ver dónde está allí aquí vamos a intentar coja aquel que parece que está solo venga vamos a darle cañita no venga vámonos como me agachó vale una mierda para mí no me acuerdo cómo era para agacharme dios mío de mi vida siempre me pasa lo mismo quita coño consejo anterior consejo venga continuamos dios que malo vale ya tengo esto a ver me voy a poner aquí y viví a ver cómo era para levantarme porque de verdad que no me acuerdo control 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 alt shift la c la c ah mira la c vale bueno pues venga vamos a darle otra vez a este vamos a ver qué tenemos por aquí vale tenemos aquí a este y el otro en aquí ven aquí bueno y si le pego un tiro a este que parece que está quieto ahora y al otro toma vale parece que así mejor no quizás vale vamos a coger el arma de aquí cogerla en lugar de pegarla al aire ya no queda nadie no aquí no como era la luz a la t vaya vaya los bichos esto oye la que me estaban liando eh bueno vamos a ver qué tenemos por aquí a ver si hay suerte vamos a recargar la uve era para cambiar armas verdad si no me equivoco no no era la uve cómo era para cambiar armas no tengo ni idea de cómo para cambiar armas ahora si es con la uve para cambiar de armas pues venga este vamos a poner esta tiene más munición venga 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 cambiar no nos quedamos con esto vamos a echar un vistacillo por aquí no a ver qué encontramos se supone que no hay nadie no no hay nadie vale dios esto está tétrico total eh hostia ese está por dentro o está por fuera no no ese está aquí vale pues vamos a ir despacito por él tengo solo dos puñetazos de del arma que llevo eh ahora mismo coño otro pero este si reacciona no a la luz o no vamos a ver aquí tenemos este y aquí no tenemos vale vamos a ver si por aquí puedo eso de que los infectados no reaccionan a la luz no sé eh vamos a verlo pues sí venga muerte muerte mira 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 que me muero hijo puta suelta suelta jajaja vale vamos a coger armas munición no que hay aquí nada joder como salgo de aquí espérate esto es no no sé si habrá en algún sitio levanta coño la combinación de la caja no sé si está la puesto por aquí en algún sitio no bueno vamos a matar al bicho aquel que está allí al chismeador aquel aquí no hay nada tampoco de la caja no me imagino ¿encontraremos algo o no? yo quiero encontrar lo de la caja lleno vamos a ver esto son cosas que no sé eh salud al máximo pero con esto me curo o como es que no sé el tema de la comida como va eh ah vale no puedo aprender esto zona de cuarentena mapa 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 aquí no hay nada de 62 de esto que tampoco sé para qué es bueno pues nada venga vamos allá por aquí casi lo tenemos vamos mierda ah vale es por ahí a ver guapetón vamos a la izquierda o sea pegarle un tiro ¿no? vamos a cargándolo vale una vez más mi estilo disparando es único vale vamos con esto ¿no? muy bien vamos vamos sube guapa me estás diciendo que yo primero ¿no? pues nada pues yo primero la caja fuerte parece que se va a quedar ahí y no me gusta la idea pero sube o qué esto tiene más mala pinta coño no es por aquí ni por aquí tampoco hay que saltar mierda ¿qué? lo hemos logrado de verdad todos bien no si en marcha espera coño se nos da muy bien esto se llama suerte se nos va a acabar pronto hombre si vamos a depender de cómo disparo yo se nos va a acabar pero bien pronto ¿eh? ¿venido o qué? vamos a revisar aquí a ver si en este coche hay algo nada se escuchan las ranas por ahí ni puta idea se la he inventado ¿eh? no sé si os lo habéis dado cuenta pero se la he inventado para allá menos mal que he mirado ¿y por aquí no hay nada? ¿en todo esto? nada pues vamos ¿cómo pasamos por ese cartón? coño a ver qué encontramos yo estoy escuchando gente eso seguro míralo oof aquí hay aquí hay aquí hay vale es una suerte que los mate en silencio muy, muy silencio de largo es la mejor forma que hay de matar, creo yo a ver, este estaba por aquí, ¿no? a ver si alguno me da munición ¿pero qué? coño, ¿le he metido un patón en la boca o qué? ¿y esto? vamos a ver que es para subir ahí, supongo, ¿no? ¿o qué? ah, no, esto es para llevarlo para allá vale, allá vamos venga pues tiene el hueco justo, diría yo el tío está fuerte, ¿eh? hay que decir que el tío... vale, pero no calcula bien vamos hasta por el agua toma ya ahí toma ya venga vamos, peques venga, allá abajo yo el primero vamos a ver qué hay aquí dentro pues lo cambio espérate, este tenía solo dos, ¿no? sí ¿y esto qué es? la EFLR vamos a ver panfleto de seguridad el centro de control de enfermedades ha creado este panfleto acerca de la infección cerebral bla, bla, bla para aumentar la conciencia y así prevenir la infección contexto el hongo cordyceps cordyceps es un hongo parásito que puede tomar el control de su anfitrión y alterar su comportamiento estamos aviados aparece una nueva especie que puede tener que puede tener a seres humanos de anfitriones vale las dos formas respirar hongos o sea, esporas de los hongos y entrar en contacto con fluidos corporales de la persona o sea, bocadito y tal vaya el parásito viaja hacia el cerebro tal y cual la incoesión incluye que tomar el control de las principales funciones de la infección los síntomas los síntomas ya se sabe te vuelven más guapo tratamiento no existe vacuna menos la niña y diagnóstico dolor agudo dale fuerte en la cabeza listo venga, vámonos ¿de dónde vamos, Tess? ¿por qué estás mirando para allá? ¿qué hay? ¿esto se puede abrir o algo? me pone de los nervios cuando se ponen a mirar para un lado los personajes y después no... sí, la última vez salió de Perlas lo siento es lo que hay ah, sí, ya una hija de puta tú de mucho cuidado ¿qué? pero este tipo de este tipo de no oigo nada que barbaridad dios parecía que había dos una mano bueno, esto es zona segura venga, vamos a buscarlo primero busca cositas usa las partes que haya conseguido para mejorar las armas en una mesa de trabajo esta es la mesa de trabajo ¿no? vale, vamos a ver qué tenemos y qué podemos hacer con los tornillos pistola pistola de corto alcance con una cadencia de fuego alta y precisión media vale, yo lo que necesito es que dispare sola ¿visto lo visto? sí, bueno esto se veía venir yo diría que esta sería la que tendría que mejorar más que nada por aquello de que es la que vamos a encontrar más munición creo yo requiere uno cuesta 15 mira, capacidad del cargador más dos dispara más rápido no, si yo no necesito esto vale, vamos para atrás y vamos a ver la otra las dos cotillas ya están las cuatro no se callan velocidad de recarga esto sí me gusta fabricamos a ver qué a ver qué le hace el tío le ponemos ya joder, qué tío qué máquina y esta no, esta no me interesa tampoco yo creo que es recargo o sea que disparo suficientemente rápido si el problema es que yo no apunto bien venga, capacidad vamos a darle capacidad venga no sé si con esto la estoy cagando porque lo mismo después se cogen mejores armas tipo un fusil de asalto o algo así no lo sé pero bueno como nuevo eres una puta máquina arreglando pistolas venga, vámoslo pistola, revolver y funda corta que esto no puede hacer nada venga vámonos esto debería ayudarnos debería, debería ahora si ya sumamos a eso mi legendaria no, por ahí todavía no mi legendaria puntería pues nada como nuevo nada, nada ¿qué hay aquí? aquí tiene que haber algo hombre ¿esto qué es? ¿medicina? sigo sin saber lo del tema de la comida la medicina me queda claro pero ¿y la comida? ¿llegará un momento en que tenga yo hambre? no tengo ni idea venga, vámonos por aquí señoritas seguidme conozco el camino pero coge la pistola y tienes dos a los pistoleros no encuentro nunca nada cada vez que abro un cajón es para nada no, espérate vaya, ahora hay dos sitios vale ¿esto tenía mapa? no o si tenía mapa no me acuerdo no hay nada por ningún sitio ¿no? no yo creo que la niña me ha mirado con cara de mira el subnormal ¿qué está haciendo? esto no me gusta ya verá ¿qué pasa? pero queréis apagar las luces tú has muerto, niña te he metido un tiro te crees la niña de los cabones hombre listo ¿no? pues venga, vámonos tío, vaya campanita bueno la luz se supone que no les afecta a los tíos o sea que tíos, tías dios mierda ¿qué? ¿qué había que pasar por ahí? ah que si le di a la Q vale vamos a ver qué tenemos por aquí antes de ir para allá por aquí nada no parece que haya nada quita coño por aquí nos vamos a agachar claro se veía venir oh los chasqueadores esto y ahora no me ayudan a ti tíos 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 hostia que no puedo pasar ya por ahí vale eh ¿tengo que esquivarlos o tengo que matarlos? yo diría que lo suyo sería esquivarlos ¿no? pero no sé si se pueden esquivar normalmente eh venga a ver si hay por ahí anda venga venga vamos despacito bueno pues nada vamos por aquí qué barbaridad eso digo yo cállate hombre coge eso ¿no? ¿no? vale ¿dónde están ahora? a ver no sé dónde tendremos que ir pero esto va a hacer ruido ya verá lleno ¿dónde están? por allí viene uno ¿esto se puede abrir? hay uno justo aquí al lado creo he venido súper en silencio no me jodas se necesita una daga no creo que me mate ¿no? ¿tengo daga? no creo ¿no? no tengo uno aquí otro allí y otro allí ¿hacia dónde tengo que ir? por Dios vamos a suponer que para acá ¿qué? ¿qué? ¿qué ponía? ¿los tengo que matar o qué? porque me da a mí que sí vamos a ver quiero hacer una daga fábrica sólo puedo fabricar una vaya mierda no sé si quitarme uno de en medio con la muerte rápida esta y los otros liarme a palazo con ellos venga vamos a hacer eso vale vale y ahora el otro pues me liaré a palazo con ellos ya está yo creo que es que tengo que matarlo y estoy aquí vale vale tú vente para acá toma y toma vale ya no queda nadie ¿no? vale 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 lo mismo tenía que haber venido por aquí ya está pues sí me temo me temo que están ahí las dos mujeres ¿en serio puedo matarlo así? ah pues se ve que sí ¿está mordido? ¿está mordido? ¿está mordido? estoy bien chicos sentad aquí la chica mierda tú muela mierda tenés que haberme curado me cago en la leche la niña de los cojones vale lanza ladrillos bla 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 sí 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 es que nos habían visto legendaria coño que me vas a matar otra vez pero tío quítate de ahí de la esquina ¿tienes un retraso o qué? fuera vale vamos a ver ¿cómo? así no así y cambiamos cambiamos hemos cambiado peor gracias por hacer las cosas por mi porque yo soy su normal dios pero como cambias de arma rápido a ver vale el 7 es para curarme 4 el arma el 4 el arma venga coño espérate ¿os ha gustado? me cae con su puta madre a ver me he trazado que tienen más tortería en lo alto toma dale 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 otra vez otra vez el desgraciado haciendo de todo menos lo que tenía así yo pero ¿por qué no pega? eso digo yo ¿por qué no pega? puñetazo será desgraciado tío la que me va a dar esto oye ya con tu puta madre toma puñetazo toma venga toma ya está yo creo que al final así lo hago mejor toma anda esperalo que me toque curar 7 7 usamos 7 ¿en serio? no puede ser Dios para estos casos quiero un mando quiero un mando porque con las teclas me saturo me saturo pero mucho lo quiere no hay carga venga venga hemos estado cerca hemos estado cerca dice serás desgraciado pero si te han matado todas las veces vale ¿cómo hago para curarme? venga pero cúrate vale ¿me estoy curando? vale me estoy curando ahora venga vale anda levántate que eres un prodigio y la niña que porque a la niña le estaban dando ahí somantapal ¿cuántas armas me quedan? no me quedan coño es que esto es un coñazo ¿por qué no me deja con las ruedas del ratón? a ver ¿veis? no me deja venga vamos a cambiar ahí joder que complicado vamos a coger este que tengo más munición eh cambiar anda espéralo no creo que os importe me vais abandonándote con los chasqueadores esos madre mía la que me han dado ¿eh? ¿y tú qué? ¿cómo estás niña? vale pasando de mí venga allá voy yo delante que sé cómo parar a las hordas de zombies es que hago los muertos no han que mandar a los zombies tenemos que cruzar ¿que tenemos que cruzar? bueno puedo ver el tablón este atrás atrás ¿a dónde tenemos que cruzar? es la cuestión ¿dónde están ellas? allí ahí está ese es nuestro edificio vale ¿y dónde le pongo esto? ¿aquí? vale coloca ten cuidado cuando subas porque está un poco ten cuidado cuando subas seguimos aquí cojón bueno es lo que te esperabas no lo sé pero vaya menudas vistas venga por aquí bueno pues aquí es que se me ha cortado antes cuando ha puesto el tablón se me ha cortado el juego ¿vale? he echado del juego directamente venga vámonos casi lo tenemos concéntrate a sus órdenes no se mueven a la escalera si bajad todos juntos encima por fin es de día es justo en esta esquina venga en marcha tú en marcha tú vale venimos de ahí ¿no? vamos a ver que hay por aquí veo que no hay nada así que en marcha tú ¿cómo se llama la niña? por cierto no tengo ni idea vale esto lo vamos a tener que mover ¿no? para poder saltar por aquí o por aquí por aquí no entiendo pero cógelo no tengas miedo venga vamos a ponerlo allí madre mía el tío muñecas de hierro que le llaman ¿por qué no anda? no he puesto nada por lo suelto me he chocado con la niña y no quiere ¿no? bueno espérate ¿es ahí o...? lo he visto más rápido me puede explicar por qué no te lo quiere llevar joder lo que hace falta es que os pongáis en medio ¿sabes? venga vamos a suponer que es aquí ¿no? venga vámonos suelta ya coño aquí y aquí ¿es por aquí? vale es por aquí vale hop allá vamos ya estamos test esta parte está chula ¿eh? esto está claro que lo usaron para contención pero no le salió muy bien ¿cómo se llamaba la niña? no me acuerdo no tengo ni idea ¿eh? mientras siga ahí no sé nadar mira por la derecha parece que no ocurre sígueme me alegro de que Marlene nos contará ¿qué dices? sé que os pagan por esto pero no habrá zombis acuáticos ¿no? ah vale venga vamos venga pues tenemos que dejar a la niña se supone aquí a gente que hay esperándonos y no hay ni el dato claro ¿y ahora qué pasa? ahora que eres un incórdio con nosotros Dios quizá quizá tengan un mapa o algo que diga dónde se dirigían ¿hasta dónde vamos a seguir? ¡hasta dónde haga falta! ¿dónde tenía en el laboratorio? no lo dijo solo mencionó que quedaba al oeste ¿qué hacemos aquí? no somos así ¿y cómo somos? ¿cómo soy? sé que no eres así ¿en serio? sabes que somos lo peor Joel y lo somos desde hace mucho no somos supervivientes ¡es nuestra oportunidad! ¡se acabó, Tess! oh, oh lo intentamos volvamos a casa no yo no me muevo de aquí no iré a ninguna parte ¿qué? mira tú la pelea siempre nos iba a sonreír ¿de qué estás hablando? no me no me toques mierda está infectada Joel enséñamelo no pretendía enséñamelo no me jodas oh, Dios vaya, ¿no? trae ese brazo hace tres semanas a mí me han mordido hace una hora y está peor esto es real, Joel tienes que llevarla con Tommy solía estar con esta gente él sabrá dónde ir no, no, no esa era tu cruzada no voy a hacerlo sí, ¿qué lo harás? mira, hay razones suficientes como para que te sientas en deuda conmigo así que llévala con Tommy el ejército han llegado puedo retenerlos pero tenéis que correr ¿qué? ¿quieres que te dejemos aquí? sí no no la niña se llama Ellie la niña se llama Ellie adiós, Ted joder, primero se nos muere la niña ahora se nos muere ella que supongo que bueno, en algún momento habrán sido pareja entra 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 tú si tienes huevos entra aquí te es esperándote ¿pero qué? no puedo creer lo que hemos hecho alto la hemos abandonado alto no te separes de mí hay que moverse jodío ¿hacia dónde? iremos arriba probablemente podamos salir desde allá tiene que ser algo tiene que ser algo relativamente fácil supongo no me voy a entretener aquí en busca hostia saltamos este está vivo coño un arma buena por fin bueno si la cuestión no es el arma es el tío que la lleva me cago en la leche lo tengo que bueno soy me llegarán me llegarán claro esto es de largo alcance yo estoy disparando ¿qué coño? ¿dónde? ah, vale ese venga ¿dónde está la niña por cierto? vale ¿sólo queda uno? ¿dónde está la niña agáchate? no, no espérate primero vamos a ver si aquí hay munición ¿en serio? ¿ninguno de estos soldados suelta munición nunca coño? ¿y aquí qué? lleno qué bien quédate conmigo venga nada que podíamos haber rodeado a buena hora macho ¿no me dan munición nunca? esta gente no sabe lo malo que soy yo disparando mira munición hablando de vale y este también tiene aquí munición pues venga para mí ah coño pues si tiene aquí más ¿no? ya está ya nema y más munición poca es para lo que yo voy a necesitar vámonos Eli ¿tú qué? cambiamos este por el otro no, por el otro no que no tengo otro vamos bajar casi no tengo vida hablando de no, esto no agáchate no sé cuántos más hay vale esto es para fabricar pero ¿y para comérmelo? así venga ahí estamos esto solo vale esto solo vale para los bichos o qué mucha gente hay ahí lo podré matar de forma silenciosa mierda son dos no, no voy a poder vale parece que sí voy a poder por lo menos uno de ellos muere pronto muere pronto muere pronto muere, 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 muere muere mucho muere mucho murete ya coño ajá di que sí allí hay dos y aquí no hay nada vale vamos a lo de aquí vale este viene por aquí vamos ¿dónde hay? ¿maddafaka me ha dicho? ¿dónde? esa es la idea esa es la idea cazaros vale viene no soy muy buenos como policías o ejército o lo que sea dame esto ¿dónde está Eli? vale ¿dónde más? así da gusto oye sin disparar mucho mejor uno dos tres más ¿y allí hay otro? no vale vamos a pasar el de allí y el de aquí ¿no? uf que estrés que estrés macho ah pues quedan mierda quedan tres más todavía creo ¿hay algo? nada tío joder la niña la niña es idiota no sé si queda solo el que he visto por allí o queda otro más ¿dónde está? ahí está creo que ese es el único que queda por aquí parece que no no sé si los chasqueadores tienen mejor oído que esta gente voy a suponer que sí ¿dónde está? vale espérate la veo la veo pero me da la risa ahora mismo este no quiero que me persigan y además está la posibilidad de que nos den munición ¿sabéis? para una muerte que tenemos fácil ¿veis? munición vale nada ¿no? vale vamos al sótano ese abajo abajo que es donde están todos los bichos porque llevo la máscara puesta ¿cuántos hay? vale parece que solo están estos dos si que hay unas cuantas de esporas aquí estos dos van juntos uno está aquí y el otro está adentro y el otro no se empana su huevo ahí y el otro no se empana ¿nos ha visto? ¿no nos ha visto? ¿nadie? está claro que es la mejor forma de matar con diferencia en este huevo nadie ¿no? no queda nadie ¿qué te pasa hija? va mira tendré que por aquí está esto lleno de esporas vente Eli a ver por aquí o por el otro por aquí venga que a la niña no le gusta el agua ¿viene o no viene? vale o sea que por el otro lado ¿no? sube coño parece ser que el otro tren es mejor eh espérate ¿por aquí se puede pasar? por aquí Eli Eli ¿no está? coño que no veo Eli ¿dónde coño está la niña? vale veo que la niña ha encontrado un sitio mejor ¿y yo que tengo que entrar aquí a buscarle un flotador o qué? bucear no, no déjate de bucear que aquí no veo un carajo vamos a ver no tengo ni idea ah por aquí ¿no? sube 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 ¿y yo por qué coño no voy por ahí? ¿me puede explicar alguien por qué yo no voy por ahí? ¿por dónde va ella? este tío es muy atrasado la verdad es que me ahogo anda, súbete ya ¿y Eli? ¿dónde está? ¿Eli? ahí no, claro no vas por ahí todo gusto y yo aquí buceando a ver qué tenemos aquí déjame cogerlo vamos a ver leer tu contacto tu contacto es un tipo llamado Frank es con el que he estado comerciando en el exterior quiere entrar en la zona de cuarentena de Boston Boston encuéntrate con él en la salida del metro pero esto a quién se lo está diciendo dónde el ayuntamiento o sea que lo mismo es el que estaba allí muerto te ajusto el visado y los papeles de la zona de cuarentena ¿a que están bien? no están mal ten cuidado debajo algunos hombres informan de la presencia de chasqueadores y acechadores ¿los acechadores son los normales? ¿dónde coño está este tío? llevo dos horas esperando con los nervios de punta no dejo de ver sombras que se mueven por todas partes como si fueran a lanzar sobre mí en cualquier momento le doy 15 minutos más y me vuelvo pues no sé yo diría que no te has vuelto ¿qué es lo que dices niña? ¿de qué vuelve? ¿de qué funciona? hostia desde luego está ah coño que tiene linterna tú también vale ¿tenemos que ir por aquí? ¿tengo que ir por aquí? pues se ve que sí medicina ¿no? ¿alguien se ha puesto a pensar en que la máscara además de para las esporas sirve para el agua? es un poco raro ¿verdad? esa máscara es buena venga vámonos vale ¿cómo la cojo? ¿desde aquí? ¿y desde aquí puedo saltar quizás? vale ya veo ¡el titani! ahora es cuando suena la musiquita de... vente niña sube sube coño vale vale es para hoy niña es para hoy niña me cago en tus muelas la musiquita de la flauta esta de titán y toco chambrosa ¿sabéis la que digo verdad? todo el mundo la ha escuchado venga dame la escalera joder con la niña qué parsimonia tiene cualquiera diría que hay unos pocos de zombies por aquí persiguiéndonos tranquila sin prisa vámonos a ver hay que decir las cosas que para ser niña estaba bastante tranquila ¿sabéis? pero que me puede de los nervios vamos ¿habrá algo por ahí? además de 1500 me cago en tus muertos me he caído sin querer 1500 esporas a ver ¿qué hay por aquí? no se ve muy pero que muy bien debajo del agua el tío tiene más aguante que yo venga vámonos ¿dónde estás Eli? allí para allí te queda venga vámonos vente Eli vámonos no sé en qué momento se ha puesto el tío la máscara mientras iba corriendo pero como digo los filtros esos están llenos ya de agua ya el carbón activo se acabó ¿sabéis? oye mira lo de Tess no sé ni qué te voy a explicar qué haremos nunca hables de Tess nunca nos guardaremos nuestras historias para nosotros segundo no le cuentes a nadie tu estado pensarán que estás loca o te matarán y por último harás lo que te diga cuando te diga ¿está claro? sí repítelo se hace lo que digas bien hay una ciudad hacia el norte y hay un tipo que me debe favores tal vez nos pueda conseguir un coche vale movamos el culo ¿y lo de comer? y beber ¿cómo va el tema? porque yo no sé vosotros pero yo estaría seco después de todo eso pero seco allá vamos sí será más rápido atravesar por aquí vale voy a dejar el episodio aquí después de la pérdida de Tess una compañera que nos ha salvado más de una vez de hecho así que la verdad que seguro que la voy a echar de menos muchísimo el juego como siempre digo es una pasada más allá de los fallos que tenga de todos los parches que he ido metiendo el juego me parece una pasada la verdad que el no haberlo jugado durante tantos años siempre querer me hace jugarlo con muchas ganas a pesar de mi torpeza también disparando vale ya eso es otra cosa pero bueno lo que siempre digo vale ya sabéis si os gusta el contenido y si no también oye suscribiros darle like dejadme algún tipo de comentario y nos vemos en el siguiente episodio hasta ahora chao chao chau 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 chau